Fue increíble, la verdad una de mis mejores experiencias con lo que viene sucediendo con la música. Fue un cariño enorme de la gente, nos sentíamos como, no sé, en otro mundo. Yo cuando estaba en el escenario, la verdad es que ni siquiera, era como que había caído en donde estaba, ¿no? Porque por ahí han pasado tantos artistas en ese teatro y es como algo increíble. Y la gente agitándola, todo. Después salimos del show, salimos del teatro y salimos por la puerta abajo, no por la entrada principal. Y la gente cuando nos cruzaba por la calle era como, eh, bien, la rompieron, bien ahí, que no sé qué. Yo ni me la creía, yo imagínate que pensaba que ni nos decían a nosotros, ¿no? Yo seguía caminando hasta que los pibes me dijeron, eh, te están diciendo a vos que no veas que no sé qué, no te hagas la estrella. Y fue como que en ese momento caí de todo lo que había sucedido, ¿no? ¿Y cómo fue el momento de grabar el videoclip? Porque se ven otros artistas que son amigos tuyos. Exacto. ¿Se disfruta más grabar con amigos? ¿Cómo se vive la grabación de un videoclip? Y la verdad es que sí, lo disfruté muchísimo más, aparte que era como que justamente estábamos los cuatro ahí, estábamos pasando por esa experiencia, nos sentíamos muy enérgicos, ¿no? Y el video también salió así, o sea, demostré toda mi energía que tenía ahí guardada, fue como, fue como increíble. La verdad es que la pasamos muy, muy bien. Y el video salió increíble por eso también, ¿no? Por la energía que llevábamos en ese momento.